Hola a todos, soy el Padre Enrique Salvo, rector de la Catedral de San Patricio, y seguimos en esta reflexión sobre la cuaresma y sobre la fórmula cuaresmal que conlleva siempre la oración, el ayuno y los actos de caridad. Y este año, como estamos viviendo en este año nacional e internacional del reavivamiento de la Eucaristía, que básicamente queremos que la Iglesia, que todos juntos crezcamos en amor y en fe sobre la presencia de la Eucaristía, sería muy bueno que en esta cuaresma, recordando que lo que hacemos en cuaresma es algo que queremos que se quede permanente en nuestra vida, nos enfoquemos en cosas que nos ayuden a crear esa relación con la Eucaristía que queremos tener, con Jesucristo en la Eucaristía. Y esta semana vamos a hablar sobre los actos de caridad, que es la tercera parte de la fórmula cuaresmal. Siempre cuando pensamos en qué podemos hacer y en qué nos está llamando el Señor en cuanto a los actos de caridad, siempre es importante ver algo que ya está y tiene siglos de estar en nuestra Iglesia, las enseñanzas de los actos de la misericordia, que están los actos corporales y los actos espirituales. Los actos corporales que incluyen cosas como darle de comer al hambriento, visitar al preso, ayudar al enfermo, todas las cosas que tienen que ver con la parte física de ayudar a nuestros hermanos y hermanas, son corporales, pero también la parte espiritual que incluye instruir al ignorante, ayudar al que tiene duda, a creer, a orar por los vivos y muertos, son las partes espirituales de los actos misericordiosos. Entonces, eso lo podemos aplicar para crecer en amor a la Eucaristía. Entonces, algunas ideas. Para los actos corporales, ¿qué podemos hacer? Algo importantísimo, y eso es algo que no solo en la cuaresma, pero siempre. Recordemos que en toda parroquia, en todas partes, tenemos hermanas y hermanos que están pasando por enfermedades o vejez o lo que sea y se les hace difícil en este momento o imposible en muchos casos ir a la Iglesia, ir a misa. Y algo que tenemos que hacer es que siempre tenemos que estar bien pendiente de esos hermanos y hermanas que necesitan que se les lleve la Eucaristía a sus hogares. Entonces, algo que podemos hacer es estar pendiente y notificar a esas personas que necesitan la Eucaristía. Si estamos en una relación ya bien activa en nuestra Iglesia y nuestro sacerdote nos escoge para esto, tal vez podemos pensar en ser ministros extraordinarios de la Eucaristía y llevarle la Eucaristía a las personas que están enfermas, que obviamente, aparte de hacerles la visita, lo más importante es que les llevamos a Jesucristo presente en la Eucaristía a hacerle la visita. Es algo poderosísimo. También hay personas que quizás sí pueden ir a la Iglesia, que tienen la capacidad de salir de sus casas, pero tal vez se les hace difícil llegar en cuanto a cosas tan sencillas como el transporte, como ayuda tal vez en la Iglesia, tal vez están con una silla de ruedas. Y tal vez podemos ofrecerle a alguien, llevarlos a la Iglesia los domingos. ¿Qué acto tan maravilloso de caridad y de amor sería eso? Muchísimas cosas podemos hacer en cuanto a los actos corporales, pero también están los actos espirituales que también conlleva algo importantísimo. Uno incluye instruir al ignorante. Tenemos que recordar que hay muchas personas que son católicas, bautizadas católicas, que quizás tuvieron una educación católica básica, pero que de verdad nunca aprendieron que Jesucristo verdaderamente está presente en la Eucaristía. Con solo eso ya es algo inmenso que tenemos que ayudarles a otros a saber eso, a recordar eso, a aprender eso. Pero tal vez muchas veces, aunque sepan esa enseñanza de nuestra fe que el mismo Jesucristo nos da, muchas veces quizás están en duda, quizás nosotros mismos a veces estamos en duda. Y entonces tenemos que ayudarnos mutuamente a crecer en esa fe, a ponerle una oración para que Jesucristo aumente nuestra fe en la presencia real y a alientarnos a creer como Iglesia en la fe. Que cualquier duda que haya en que si Jesucristo de verdad esté presente, la podamos transformar en una fe viva. Eso es algo inmenso. Y ni se diga orar por los vivos y los muertos a Jesucristo en la Eucaristía. Y no olvidemos que si tenemos una relación constante con la Eucaristía, que conlleva obviamente tener una relación con la Santa Misa, siempre es importantísimo cuidar y ayudar a nuestras parroquias, a nuestras iglesias, a nuestra catedral, porque es la casa del Cristo eucarístico, pero también es el hogar espiritual de todos nosotros. Entonces cuando ayudamos con nuestras donaciones generosas para hacer todo lo que necesitamos hacer para que las iglesias se manejen, a cómo se tienen que manejar, cuando damos de nuestro tiempo, de nuestros talentos para ayudar a que la iglesia esté limpia, que esté en buen estado, todo eso, que los programas se manejen, todo eso estamos básicamente ayudando a la iglesia y así estamos asegurándonos que la iglesia sea la casa espiritual de la Santa Eucaristía que tiene que ser para Jesucristo y para todos nosotros. Que cuando estemos ahí, estemos con la pobreza más grande espiritualmente, físicamente, lo que sea, o sea, que estemos celebrando los momentos más felices de nuestra vida, que nos sintamos que estamos en nuestro hogar. Entonces, al asegurarse que la iglesia, la casa de la Eucaristía, esté a como debe estar, con nuestra ayuda, que necesitamos que todos juntos hagamos eso, nos estamos asegurando que todos tengamos esta casa espiritual a donde vamos todos juntos a estar con el Cristo en la Eucaristía. Eso es algo importantísimo, eso es algo básico de nuestra fe, eso es algo que tenemos que hacer. Y todo esto, obviamente, son cosas tan importantes que quizás si no las estamos haciendo, empecemos en la cuaresma, pero es algo que queremos hacer permanentemente en nuestra vida, durante todo el año, algo permanentemente siempre, porque poner la Eucaristía como el centro de nuestra fe significa todo en nuestra fe. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!